Trabajamos para tener el proyecto de ese edificio redactado en el mes de abril. Tiene un presupuesto de 13,6 millones de euros, también cofinanciados con fondos FEDER. Y se va a convertir en el polo en el que la agricultura de Andalucía va a encontrar su referente a la hora de innovar, tanto en la agricultura intensiva como en la agroindustria en general. Allí se van a ultimar las prestaciones para, de la mano de los agricultores, investigar en asuntos tan relevantes como la eficiencia en el uso del agua, como el clima y su afección a los cultivos, los efectos de la iluminación, la nutrición vegetal, sanidad vegetal, en definitiva, asuntos relevantes para todos. A partir de enero del año que viene, del año 2025, y a lo largo de dos años, la Junta de Andalucía va a participar también como socio en un proyecto europeo de agricultura de datos que contará con 71 miembros de 24 países europeos más Canadá y que pretende aprovechar las tecnologías de datos para lograr mejores resultados y adaptar la producción agrícola al cambio climático de forma sostenible desde el punto de vista medioambiental y, por supuesto, también desde el punto de vista socioeconómico. ¡Gracias!